¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un lunes, más de lunes de Diseñando al Días aquí con su buen amigo El Peter. Recuerden que, bueno, aunque aquí estoy poniendo que es para ayuntamientos nivel 8, van a decir, ay, pero ahí tú tienes 9, ¿qué carajos te está pasando? Y eso, solo pongo las cosas de ayuntamiento nivel 8, no pongo muros de más, no pongo trampas de más. Espero que te funcione, es una aldea que vi hace como 5 días, que se me hizo muy curiosa y dije, que quizás, porque muchos me están diciendo, Peter, es una aldea del troleo para ayuntamiento nivel 8 o algo parecida. Y este diseño se me hizo bastante, bastante interesante. Entonces, pues bueno, espero que te guste. Recuerden que es para, más que nada, para las guerras o si tratas de subir, pero tus recursos van a estar muy expuestos, eso es lo malo de este diseño. En fin, espero que te haya gustado, recuerda que le vamos a bajar a 200 likes, si se juntan 200 likes, le subo otro diseño el día de hoy, sino en la siguiente semana. Lo que pase primero. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.